Vamos a coordinar una acción de choque a lo largo del verano, en los meses de verano, que es más intensa actividad de restauración en Fuerteventura, porque desde mitad de julio hasta mitad de septiembre la isla va a estar a tope, no sólo de turismo convencional extranjero, sino de turismo interior, peninsular y canario. Una acción de choque en todos los establecimientos de restauración de la isla para control del pescado que ahí se está vendiendo, para tener garantías de que, controlando que ese pescado pase por las lonjas de pescado, no sólo se garantice la salud pública, sino que además garanticemos que tengamos un elemento, un filtro clave de control del frutivismo en medida de choque a la que va a acompañar la intensificación de medios técnicos y humanos en esa misma fecha, para darles continuidad en lo que es ya sobre el mar, es decir, en los puntos donde se produce la pesca furtiva.